El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez describió hoy de ejemplar la misión de los 40 miembros del contingente médico Henry Reif que regresó al país tras finalizar su labor en Mozambique, país afectado por el paso del huracán Idai. Bienvenidos a la patria compatriotas, ejemplarmente cumplieron su misión en Mozambique, escribió Díaz Canel en su cuenta en la red social Twitter usando las etiquetas Somos Cuba y Somos Continuidad. Los especialistas del contingente médico llegaron en la madrugada de este domingo a La Habana, provenientes de la ciudad de Beira, Mozambique, donde socorrieron a las víctimas de Idai que impactó esa nación en marzo pasado.